Vaya sumuroso, aquí tiene muchas monedas Espero puedas comprar muchas cosas Es un estúpido Papi, ¿por qué la gente es tan mala? No mi amor, aunque no lo creas, en el mundo hay muchas personas buenas Solo que el amor a veces es silencioso Pero papi, ¿por qué esas señoras nos trataron tan mal? Vanessa, continúa por favor, que ya el semáforo cambió Se nos hace tarde, ¿qué es lo que tanto miras para allá? Mi vida, a veces la agonía de unos es la diversión de otros Hoy sí vamos a comer, papá, es que no aguanto, tengo mucha hambre Sí, mi amor, yo te prometo que hoy sí vamos a comer Papi, ayer no comimos nada, ya tengo mucha hambre Duérmete mi amor, para que no sientas el hambre, ¿sí? Duérmete ¿Le gustaría ir a un restaurante a comerse algo? Usted está hablando en serio, señorita ¿Quién es usted? Hoy soy un angelito que Dios les mandó para llenar sus barriguitas ¿Te das cuenta mi amor, que las personas buenas sí existen? Y hoy, Diosito nos acaba de mandar una Vanessa, ¿qué es lo que intentas hacer, por Dios? Acá te olvida que tenemos una reunión muy importante el día de hoy con las inversionistas Sí, y te aseguro que no la vamos a perder Te escuché perfectamente cuando le dijiste a esa gentucha que los ibas a invitar a un restaurante Y somos nosotras las que debemos estar en un restaurante en 30 minutos para esperar a las inversionistas ¿Y es que en qué tiempo piensas hacer todo esto? Claro que nos dará tiempo, porque los llevaremos al mismo restaurante ¿Qué? Vanessa, estoy muy segura que estás a punto de terminar todo Esas personas tienen hambre y yo les voy a dar de comer Levántense y vengan conmigo Señorita, yo creo que su voluntad y buena fe la pueden meter en problemas Mira, si usted no da un poco de dinero, para nosotros sería más que suficiente para comprar comida y darle a mi hijita No señor, yo me di cuenta como esas personas lo humillaron y lo trataron muy mal Deje que la vida lo recompense por medio de mí Ustedes merecen comerse un plato digno y en un buen lugar Muchas gracias Estoy muy seguro que Dios le va a recompensar a usted también Su acto de bondad y buena fe Mil gracias Muchas gracias por esta comida Para nosotros, esto es un mancat Normalmente comemos espán o cualquier sobra que alguna persona nos da Eso es lo que comemos Es muy triste tu vida Y dime, ¿cómo haces para sobrevivir? Para cuidar las necesidades básicas Sobrevivir es lo que hacemos justamente día a día Lo hacemos a través de la caridad de las personas cuando nos regalan un pan, unas monedas Pero la verdad es bastante difícil A veces también me pongo en los semáforos a hacer piruetas y sacar una sonrisa a cada conductor Eso nos motiva muchas veces a ayudarnos Haces sonreír a las personas en medio de tu tristeza A veces la tristeza se debe esconder para dibujar una sonrisa a quien más lo necesite Vanessa por Dios, ¿hasta cuándo vas a ser doña bondad? Levántate de esa mesa que las inversionistas están a punto de llegar Si se ven ahí se van a decepcionar ¡Levántate! Lady por favor, deja tus gritos y cálmate No me voy a calmar porque estoy segura que estás a punto de arruinar todo Te recuerdo que esta es la única oportunidad que tenemos para que esas personas inviertan en nuestra empresa Y poder levantar el patrimonio que nuestros padres nos dejaron Y todo está a punto de irse a la basura porque te importan más un par de personas mugrientas Que ni siquiera conoces de lo que puede pasar con nuestra empresa el día de hoy No tengas miedo mi amor, sigue comiendo Claro que me importa nuestra empresa, es el legado de nuestros padres Pero de qué nos sirve recuperar todo si no nos importa el sufrimiento de los demás Tranquilos, están conmigo y nada les va a pasar Más bien, dígame, ¿dónde duermen? No tenemos casa, dormimos en la calle Bajo un puente, bajo una banca, un árbol o donde nos agarre la noche Vanessa, las inversionistas están a punto de entrar Levántate que si te ven ahí será el fin de todo ¿Y por qué no buscas un trabajo más digno, donde tengas más entrada de ingresos? Disculpe señorita, pero acaso no me ves ¿Quién cree que podrá darle un empleo a una persona como yo? Un hombre maloliente, con la ropa sucia, que no tiene casa ¿Querés que exista alguien que pueda darme trabajo? En realidad, mi destino es estar en la calle Vanessa, están en la puerta, si no te levantas tú te levanto yo Mira Lady, si ellas están interesadas en invertir en nuestra empresa, es por algo, así que tendrán que esperar Perdón Qué pena, ya están aquí Bueno, en realidad no tendrán que esperar Mi hermana puede ir adelantando la reunión y explicándole todo lo que ustedes necesitan saber Yo debo retirarme un momento Si es por cómo están vestidos que la gente te humilla y te tratan mal y no te dan trabajo Yo me voy a encargar de eso ahora mismo Así que levántense y acompáñenme Les prometo que no me tardaré más de una hora Pueden seguir y empezar sin mí Vamos Qué pena ¿Van a tomar algo? Acompáñenme Qué pena la demora Sé que me tardé más de una hora Pero me alegra muchísimo que aún estén reunidas Tranquila, que tu presencia ya no hace falta ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque a partir de este momento ya son nuestras socias y van a invertir en nuestra empresa, Vanessa Y mucho más de lo previsto O sea que todo salió muy bien Mucho más de lo esperado, Vanessa Y todo gracias a ti A mí, no entiendo Mira, Vanessa, realmente nosotros estábamos dispuestas a invertir Pero cuando llegamos, nos motivamos mucho más Tu hermana nos contó lo que hiciste por esas personas Tienes un corazón bueno y bondadoso Eso nos demuestra que nuestro dinero estará seguro en tu empresa Felicidades, Vanessa Haremos de tu compañía la mejor del país Ay, no Qué alegría No sé qué decir Qué pena, no sabía si esperar afuera o acá de... Acá adentro ¿Vanessa? Él es... Él es Carlos El papá sin oportunidades que nos encontramos en la calle Creo que su nuevo cambio le ha traído mucha suerte Porque ya hay una prestigiosa empresa que puede darle una oportunidad Yo encantaba tenerlo en nuestra empresa Bienvenido, Carlos Muchas gracias, de verdad Gracias Ajá Y por tu hija, no te preocupes Porque buscaremos quien la cuide Y un colegio donde pueda estudiar Cuando obras bien y ayudas al más necesitado Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse La vida es un boomerang Lo que hoy das y deseas Tarde o temprano se devuelve a ti Ser amable y hacer el bien es mucho más fácil Cuando más afligido estés Confía Porque Dios tarde o temprano Se manifestará a través de personas con buen corazón ¿Creen que la acción y la bondad de Vanessa Ayudó a que las inversionistas se motivaran a invertir en su empresa?